Vivimos literalmente en un mundo que construyeron los empresarios y sin embargo no creemos que merezca la pena enseñar el espíritu empresarial. Así que mi pregunta para todos los demás es ¿por qué no enseñamos mucho más el espíritu empresarial? ¿Por qué no invertimos en cómo enseñar mejor el espíritu empresarial? Por eso se convirtió en la búsqueda de mi vida. En realidad es mucho más fácil enseñar de lo que la gente cree, solo que no habíamos investigado qué deberíamos enseñar, qué merece la pena aprender. Pero hay un aspecto que hace muy difícil que la gente lo vea, porque el espíritu empresarial consiste en manejar la incertidumbre y creemos que la incertidumbre es por definición algo que no podemos enseñar. Por eso quiero que todo el mundo aprenda a emprender, porque no se trata de crear una empresa, sino de ver la crisis, de ver las dificultades como una aportación, como recursos sobre los que construir y transformar y remodelar tus propias circunstancias.